¡Suscríbete al canal! Entre cómics y novela gráfica, entre dos géneros. Platícanos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por que hayan venido aquí a la Rosario Castellanos. La verdad es que queremos dar a conocer esta feria que inauguramos hace unos días, que se llama cómic o novela gráfica, y justamente está como una interrogación. ¿Por qué? Porque el cómic, si bien existe desde el siglo pasado, tiene antecedentes que van desde el cartón político, que se creó más o menos en el siglo XIX, y que ha venido transformándose a lo largo de más de un siglo. Así que entre el cómic y la novela gráfica, digamos, hay puntos en común, pero también diferencias. El cómic, más o menos en los cuarentas, en los cincuentas, era una pequeña revista de unas cuarenta páginas, en donde se podía ver cada semana el avance de esa historia que se iba contando y que se encontraba en los puestos de periódicos fundamentalmente. La novela gráfica lo que tiene es que es una historia mucho más amplia, una novela donde tiene incluso diferentes tiempos narrativos, y que se encuentra más ya en un libro. La novela gráfica, el cómic y otro tipo de manifestaciones en ese sentido, se puede encontrar en tiendas específicas en donde están dedicadas o enfocadas a este tipo de material, bibliográfico, o en las librerías. Bueno, pues ya nos quedó claro. Platícanos, por favor, si tienen programadas otras ferias. Claro. Hemos tratado desde el año pasado, y gran parte de este, de que en toda nuestra red de librerías haya ferias especiales con material selecto. Generalmente las ferias se hacen con alguna exhibición de una editorial particular o de dos editoriales particulares. Acá lo que hacemos con nuestras ferias es que tratamos de que sean ferias temáticas. Entonces, en este caso es cómic, novela gráfica, cartón político, manga y libro ilustrado, pero en el mes de octubre vamos a tener una feria que va a ser sobre comunicación, en donde podremos o podrán todos ver el material bibliográfico que hay relacionado con el cine, con el radio, con la televisión y demás. Y en el mes de noviembre tendremos una feria muy especial que es en torno al Año Internacional de la Luz, que es un año que se celebra en todo el mundo, y que particularmente en México se está llevando a cabo una serie de actividades en torno a la luz, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a tener libros relacionados y en torno a la luz. Así que esas son algunas de las cosas que tendremos de ferias programadas de aquí a lo que resta del año. Bueno, pues ahí está clara la explicación. Muchas gracias. Gracias, Marta, por habernos acompañado. Gracias a ti, Enrique. Qué bueno que vinieron aquí y los esperamos a todos de aquí al 4 de octubre a esta feria. Bueno, así será cómico, novela gráfica, Marta Cantú, del Fondo de Cultura Económica.